FIFA 2012 Los WCG 2012 Busan Corea Bueno como todos sabemos nos encontramos en la temporada de los WCG Y esta vez nos encontramos en la primera eliminatoria de FIFA Así que vamos a ver quien será el capaz de representarnos en Busan Corea Y también en los Panamericanos en Brasil Así que vamos a ver todo lo que sucedió por acá Dime que te parece este torneo Excelente, super bien organizado, mucho mejor que otros años Y bueno esperando el premio mayor ¿no? El viaje a Corea ¿Cuál de los dos viajes prefieres Brasil o Busan Corea? ¿A cual tú vas? Aquí me encuentro con el primer clasificado de la categoría de FIFA Dime como te sientes de haber clasificado Excelente la verdad es increíble Aquí hay demasiados competidores Juegan muy bien la verdad Y ser el primer clasificado vaya Bien contento la verdad Por ahí me contaron que metiste Que golazo Cuéntame como fue Fue Bueno la verdad fue un juego de pared Nosotros le damos juego de pared Una jugada de 1-2 Messi quedó solo Tiro a la esquina del arco Y metió gol sobre Casillas Fue mi primera vez en este torneo Siempre jugamos torneos en casa Pero veo que el nivel es bueno Así que el reto es muy bueno Me gusta ¿Tú sabes que ganarte un viaje a Busan Corea? ¿Cómo te ayudas ahora? Metromole Simplemente Metromole ¿Tú estás seguro de que vas a ganar la gran final? Claro, claro A eso vamos A eso vinimos Por eso me cambié de plataforma Para demostrar que aquí también se vio el bueno Bueno, mándale un mensaje a tus contrincantes Que recuerden que aquí todos son fáciles Y todos son congos Y a todos les voy a pegar ¿Cómo ha sentido los WCG? Bueno, excelente La verdad que me gusta cuando son torneos así presenciales Más que todo que sean torneos por internet Así como que se disfruta más Se comparte más con la gente Y la verdad que se llega a un mejor nivel Bueno chicos, esto ha sido todo lo que sucedió acá en las eliminatorias de FIFA Los esperamos el 27 y 28 de agosto en Metromole Donde veremos quién será el capaz de representarnos en Busan Corea y en Brasil Así que los esperamos a todos